Sobre la base de analizar la historia y jerarquía constitucional del Consejo, las atribuciones que le confiere expresamente el texto constitucional, esto lo dije también en el Senado, por eso tengo este apunte que utilicé también allí y me parece importante tenerlo aquí, su rol institucional en relación con el funcionamiento del servicio de justicia, su funcionamiento interno democrático, entre otros argumentos que seguramente el resto de los expositores va a complementar. Entiendo, y esto es opinable porque como todo en el derecho, mitad de biblioteca y mitad de biblioteca, que no resulta admisible contemplar la integración del Consejo por parte de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o al menos si lo integran que no necesariamente venga determinado por el proyecto de ley que ocupen sus miembros la presidencia del Consejo de la Magistratura que tendría que ser elegido en el seno del propio órgano.